Hola mi familia de YouTube. Bienvenido a nuestro canal. Divertida pose de Alil Brahim Ceyhan. Antes de entrar en los detalles de mis noticias, no olvides suscribirte a mi canal y dar me gusta y compartir mis vídeos. Gracias por adelantado. Alil Brahim Ceyhan compartió sus momentos divertidos en el set desde su cuenta de redes sociales. Alil Brahim, quien compartió la foto que tomó con Barat Ruzgar, el niño travieso de la serie de televisión, recibió un gran reconocimiento. El conjunto de serie de depósito en garantía ahora ha vuelto a ser el mismo de siempre. Desde la salida de Sila de la serie, los actores no pudieron volver a su antiguo estado alegre. Ahora se están recuperando lentamente. Barat Ruzgar, el más joven del conjunto, tiene una gran participación en esto. Alil Brahim también fue a Sila. Alil Brahim, quien tomó a su amante y regresó a Estambul, tomó su energía del lado de Sila. También está comenzando el rodaje de la nueva serie de Sila. Por supuesto, Alil Brahim fue la persona que motivó a Sila, quien estaba muy emocionada por esto, en su nueva serie. Alil Brahim, que siempre está con su amante, arroja piedras a todos. ¿Qué opinas de esta dulce pareja? ¿Quieres compartir tus comentarios conmigo? Continúe siguiendo mi canal para conocer las últimas noticias sobre Alil Brahim y Slaturkolu. Cuídate. Adiós. 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 Adiós.